¿Qué es el curso de expertos en contenidos digitales? Yo creo que hay dos, de cara a las oportunidades que da esta formación, este curso de expertos en contenidos digitales, yo diría que hay dos grandes frentes en los que cualquier asistente puede encontrar un provecho para su desarrollo profesional. Uno es el que tiene que ver con una expresión de moda, que es la estrategia de contenidos. Esta idea de que no simplemente creo lo que me viene de un golpe de inspiración, no simplemente creo contenidos basados en lo que mi cliente quiere, o lo que mi marco, o lo que mi medio quiere que construya, sino que hago una planificación racional, eficiente, consciente, alrededor de lo que el usuario necesita, de lo que yo estoy en condiciones de crear, de acuerdo con mi presupuesto y con mis tiempos, buscando alcanzar el máximo impacto posible. Eso no es trivial, eso requiere una formación, no es casual que se hable tanto de estrategia de contenidos ahora, y yo creo que es uno de los objetivos que el curso cubre adecuadamente, el de formar estos nuevos estrategas digitales que sean capaces de planificar en el mundo 24 horas real time de internet, esta demanda permanente de contenidos sin volverse loco, o sin destrozar el presupuesto de la compañía o del cliente. Y el otro frente creo que tiene que ver con lo que comentábamos antes, el tema del Product Management, de la gestión de productos. Cuando creo contenidos en el mundo digital, el usuario no ve un contenido, ve un producto con el que puede interactuar, ve una herramienta que le ayuda a resolver problemas. Eso me lleva más allá del mundo de los contenidos, al mundo del diseño, al mundo de la tecnología, a mundos que son cercanos, pero a la vez que tienen fricción, que son difíciles de combinar, y este es un nuevo campo profesional, el del gestor de producto, el que sabe hablar el idioma de los técnicos, el que sabe hablar el idioma del diseñador, el que sabe hablar el idioma del negocio, y entiende cuál es la mejor combinación posible para crear un producto mínimo, viable, pero útil para el usuario. En cuanto a los valores que aporta este curso, realmente muy en relación con los contenidos, primero tendría una pequeña reflexión. Hay un bloguero canadiense que se llama Croyd Doctoral, que lo que dice es que el contenido simplemente es algo sobre lo que hablar. Entonces a mí lo que me interesa ya no es generar contenidos por contenidos, sino que sean contenidos que generen interacciones con mi target. Entonces, en ese sentido, yo creo que la formación que vamos a aportar es una formación absolutamente práctica, de gente que se encuentra problemas todos los días con la gestión del contenido, y que además lo resuelve en distintas modalidades, en función del perfil que tenemos todos los profesores. Yo creo que el alumno lo que va a encontrar aquí es una aplicación muy práctica a problemas diarios. Gracias. 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 Gracias.